Yo, las Coco Man de Cuba, diciéndole de unas cuantas cosas, algunos ejemplos de mis ideas y en cuanto a todas las personas que han hecho todo lo posible por la vida en África. Uy, todos somos iguales, el ser humano es lo más importante en la vida, pero hay quien vela por ti, uy, es el Señor nuestro Padre que siempre nos guía. Y te haré comprender con lo que he aprendido yo día a día, dicen, 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 dicen que en África nació el primer humano y ese fue Aram, después Alema, y sucesivamente después Noé llegó el rey Salamán. Muchas personas no quisieron entender, que nuestros ancestros fueron las tribus de Israel, pero en África está la iglesia, primera patona ortodoxa, no católica. Pues para los mandamas, que se creen papas, quemaron hombres y mujeres pa' imponer el mal. Pa' ponerme en tu cruz, el hijo de Jehová, pa' después venir de allá, papá o vaticán. Un vaticán, un papá, todo tú te lo robaste de África, musulina y también parte de tu plan. Pero llegó Quincelacia y no pudo derrotar Dios. Es el amor de Jehová, me inspira que te diga, paz, amor y unidad, uy, sabemos que es la única salida. Enseñen a sus hijos a ver la realidad. The one and a misión de Rastaman es hacerte comprender que en Etiopía también nació un descendiente. Fue Rastafara y mejor el poder de la Santísima Trinidad. Señor de los señores, emperador de Etiopía. Ansel Presmenen, el Presmaquira. Ya Rastafara y los bendiga. El ser humano es lo más importante en la vida. Pero hay quien venga por ti. Es el Señor nuestro Padre que siempre nos guía. Y te haré comprender con lo que he aprendido yo día a día. Dicen, dicen, dicen que en África están todos los secretos de la humanidad. Cosas que no se pueden tocar, no puedes pasar, no puedes mirar. Cuando veas la luz, te tendrás que arrodillar. Es la gloria de Dios que te va a tocar, te va a bendecir. Debes devalorar el reino del Altísimo. Si humano y quiere más, a los que más te apoyan. Eso es Rastafara y no me jodas de Aguananieva. Es el amor de Jehová, me inspira que te diga. Es el amor de Jehová. Paz. Amor y unidad. Uy, sabemos que es la única salida. Enseñen a sus hijos a ver la realidad. La misión de Rastaman es hacerte comprender que en Etiopía también nació un descendiente. Fue Rastafara y mejor el poder de la Santísima Trinidad. Señor de los señores, emperador de Etiopía. Enseñen a sus hijos, 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 emperador de Etiopía. Unido de Etiopía.